Son doños para 10 de la mañana, abajo del telón. Una de las grandes pasiones de la güera Edith González fue su carrera artística, por lo que su despedida tenía que ser en una tabla teatral. Amigos de toda la vida estuvieron ahí con ella para llenarla de aplausos, de música, tuvo Pandora, de rosas blancas. Así fue este conmovedor homenaje en el Teatro Jorge Negrete en medio de una lluvia de fans y reporteros. Amigos, familiares y decenas de seguidores de Edith González se dieron cita en el Teatro Jorge Negrete la tarde del pasado viernes para cumplir con la última voluntad de la actriz, despedirla como si fuera una obra de teatro. Pasadas las 11.40 de la mañana, Lorenzo Lazo, esposo de Edith, llegó junto al cortejo fúnebre a las instalaciones de la Asociación Nacional de Actores, lugar donde los restos de la rubia ya eran esperados en el escenario, el cual estaba lleno de sus flores favoritas, rosas blancas y música al son de mariachi, que entonó cielo rojo. En el lugar estuvieron más de 20 medios internacionales y nacionales, así como figuras del medio artístico de nuestro país, entre ellos Laura Zapata, Lorena Velásquez, Jesús Ochoa, Luis Felipe Tobar y Vanessa Pauche, y Cintia Clitbo, quienes no dejaron de aplaudir y abrazar a la familia de Edith, entre ellos el hermano de la actriz Víctor Manuel y la señora Ofelia, mamá de la eterna aventurera, quien solo agradeció a los presentes cuando arribó al teatro. Muchas gracias, muchas gracias. Durante el homenaje se escucharon diversas palabras enalteciendo a quien fue una guerrera de vida, tras esto dio paso a Isabel y Maite Lascurain, quienes cantaron Si nos dejan. Si nos dejan, te llego de alma a tu corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan. Pero fue al final del homenaje que la mamá de la actriz erizó la piel de los presentes con palabras de amor para su hija. Amo a todos y muchas gracias. Lorenzo Lazo salió del lugar con los restos de su amada Edith, los cuales fueron depositados en el panteón, donde descansa también el papá de la rubia. Descanse en paz, Edith González. Fíjate que el viernes me fui para allá, llegué a las 11 de la mañana y hoy 7 minutos, una cosa así. En punto de las 11 con 11 minutos, o sea, que es una hora mágica, una hora para pedir un deseo, es cuando se juntan los cuatro unos. En numerología se supone. En numerología. Que tiene un impacto. Y que puedes pedir un deseo. En ese momento arribó la carroza fúnebre, con los restos de Edith González al Teatro Jorge Negrete, en medio de una lluvia de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después de eso pasó Vanessa Bauch, que es a lo que vamos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.